¿Qué es el electrodo CINFRA? Para soldadura convencional o electrodo revestido y un equipo para microalambre. El concepto se llama agua de usted mismo. Es un concepto meramente casero, el cual va enfocado o va destinado a todas aquellas personas las cuales no tienen mucho contacto con la soldadura o no se enfocan demasiado al proceso de soldadura, pero tienen la inquietud de reparar o fabricar algo. En este caso tenemos una máquina que es para electrodo convencional que trabaja hasta 140 amperes. Al ser una máquina del tipo inversor, a diferencia de las máquinas normales, estas máquinas son ligeras, ya no son eléctricas, sino se manejan mediante circuitos electrónicos, en los cuales reducimos, al manejarse mediante circuitos electrónicos, reducimos espacio, tamaño y peso. Es una máquina muy ligera, tiene peso de 6,5 kg, la cual puede trabajar tanto, trabaja con corriente directa, que al trabajar con corriente directa nos da la facilidad o la versatilidad de poder soldar cualquier tipo de electrodo. Podemos soldar electrodos para cero sal carbono, podemos soldar electrodos para cero inoxidable, para hierro escolado, para aluminios, en general cualquier tipo de soldadura. Incluso también podemos soldar electrodos 7018, que las máquinas normales o máquinas de corriente alterna no lo pueden hacer. Con esta máquina, al tener una capacidad hasta de 140 ampers, podemos quemar soldadura, en cuestiones normales, soldadura hasta de un octavo. Puede llegar a quemar 532, que es un diámetro más grande, tanto 6013 como 7018, pero estaríamos llegando a lo que sería el nivel máximo de la capacidad. Entonces, básicamente, para que trabaje bien este equipo, lo podemos hacer con soldadura 7018 de un octavo en cualquier tipo de diámetro. ¿Ok? ¿Qué otra de las ventajas tenemos? Muchas veces en nuestras casas nos encontramos con el problema de que no tenemos corriente a 220, ¿sí? 110. Con este tipo de máquina, tenemos una conexión que si la tenemos de este modo, trabajamos a 220 volts. Y si le ponemos su convertidor de montaje, únicamente lo conectamos, lo podemos trabajar a 110. Es una de las necesidades que tenemos. Aparte de que, la única condición que necesitamos para poderlo trabajar en casa es que necesitamos una pastilla de 30 ampers para que no se nos empiece a botar. En dado caso de que no la tengamos, vamos a trabajar directo de nuestra gaja. Consume menos energía que un horno de microondas. Entonces, le da mucha versatilidad al proceso de soldadura. Dentro de esta máquina, nosotros ahorita la estamos promocionando en un kit. El kit está pensado, como les mencioné hace rato, en a todas aquellas personas que no están tan familiarizadas con la soldadura, pero tienen la inquietud de hacerlo. Viene la máquina, como lo ven en el paquete, la máquina soldadura, una careta electrónica, que es una careta muy básica. Viene su caja de herramientas y con todos sus accesorios. Los accesorios incluyen guantes, piquetas, vienen kilos de soldadura, viene un arco con cegueta infradoble depredadora, viene para marcar y generar todo lo que se requiere para hacer un trabajo. También cuenta con un CD y con un manual en el cual nos indica paso a paso qué material es, qué necesitamos para fabricar una puerta, para fabricar un barandal, para fabricar alguna protección que tengamos en casa. Su ciclo de trabajo es del 60%. Por cada 10 minutos, trabajo 6 y descanso 4. Realmente es una máquina para trabajos en casa o para trabajos ligeros, para trabajos en talleres ligeros. Hay mucha gente que se dedica a herrería, que se dedica a trabajos en sus talleres, pero les es muy difícil transportar las máquinas por el peso hacia los lugares donde van a montar. Entonces, este tipo de máquina es ideal también para esos trabajos, en los cuales tú armas en tu taller y al momento de hacer las colocaciones o las instalaciones, te llevas tu equipo sin ningún problema y sales del paso. Ese es en este equipo. Aquí tenemos un equipo que es de soldadura por microalambre. ¿Qué ventajas tenemos de la soldadura de microalambre en comparación a la de electrodo revestido? Pues que en este, hacer un proceso continuo con un alambre sólido y continuo hace que nosotros podamos depositar mayor cantidad de material. Depositamos mayor cantidad en menor tiempo. Al tener una protección gaseosa, como tal que en este caso, esta máquina ya trae su cilindro de gas dióxido de carbono con su regulador y su manguera, su instalación, perdón. Al tener protección gaseosa, tenemos la ventaja también que al momento de estar soldando no nos va a dejar escoria, no nos va a dejar escoria y nos vamos a estar ahorrando un paso en cuestión de la limpieza. ¿Ok? También, ventaja que tenemos sobre el proceso de microalambre es que vamos a poder soldar sobre láminas o placas muy delgadas en comparación a la electrodo revestido que podemos encontrarnos con el problema de que podemos perforar lo que es las láminas. General, en la actualidad, si no es más del 90% de lo que se fabrica en la industria automotriz, está fabricado con soldadura de microalambre. ¿Ok? Entonces, en general, se aplica, es más fácil aplicar la soldadura con microalambre que con soldadura de electrodo revestido. ¿Sí? Ahorita, también estamos hablando, estamos funcionando lo que son ceguetas. Tenemos ceguetas que son infradordedepredadora. Somos los únicos que estamos aquí en México fabricando ceguetas que tienen dientes por los dos lados. Al tener dientes por los lados, estamos optimizando lo que es el recurso del material. Siempre y cuando tengamos buena habilidad para soldar, se nos desgasta de un lado y la volteamos. ¿Qué ventaja tenemos con esta ceguetas? Que el precio es muy similar a lo que es una cegueta normal. Ahorita a mi compañero les va a pasar una muestra para que la pruebe. Dale, dale. Sí. Por favor. Perdón. Para que la pruebe, viene, la tenemos en, tanto para diente fino o diente grueso, de 24 dientes por pulgadas y 18 dientes por pulgada. Electro. 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 Ok. Sí. También tenemos, estamos hablando en nuestro stand, que estamos trabajando, somos los fabricantes también de soldadura o electrodo revestido. Sí. Este electrodo revestido corresponde a la familia de una soldadura 63. Al ser de la soldadura 63, pues es aquella soldadura la cual se ocupa para trabajos de ventanería, para trabajos de arreglía. es la soldadura más básica que se tiene para soldar del tipo celulóxico. Pero la ventaja que tenemos con este producto es que al hacer investigaciones se llegó al resultado de tener una soldadura del tipo ecológico que tiene una emisión de humos menor, un 40%, emite 40% menor humo en comparación a cualquier electrodo convencional. Este tipo de soldadura va enfocada a aquellas empresas que son socialmente responsables. En la actualidad también estamos trabajando en electrodos infra para desarrollar un electrodo ecológico no tanto de 6013, también un electrodo del tipo 7018 con las mismas características. En cuestiones de soldadura, en cuestiones de resistencia, en cuestiones de aplicación es exactamente lo mismo. Lo que nos beneficia únicamente es la emisión de humo que ya no nos va a molestar tanto al momento de que nosotros estemos soldando. Y ya va a ser más amigable tanto con el medio ambiente y hacia nuestra persona. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? aquí nos están preguntando que tanta resistencia tiene la soldadura? aquí vamos a hacer que vamos a hacer una demostración de la segueta de la resistencia. Para que una segueta nos pueda funcionar básicamente necesitamos que esté bien ajustada el arco. Si nuestra segueta está floja o estamos haciendo cortes en los cuales en los cuales no estamos trabajando o no estamos poniendo bien la segueta la podemos romper. Necesita una determinada angidez para que no se llegue a fracturar la segueta. ¿Hay bien más?